No sé cómo fue No me lo esperaba No me lo esperaba No era mi intención No compas sobre ti Como nos suspendió Éramos amigos Tan es tu destino En mi destino Y pensar en ti Seguría Que tu amor Se vendiera en mi vida Quiero ver y pensar en ti Que te extraño si no estás aquí conmigo Las noches de sueño a mi lado Que despierto en tus besos que salgo Es por eso que yo estoy aquí Es por eso que quiero decirte que te amo Y te amo seguir Oh, we got the cell phones going on, man Yeah Oh, we got the cell phones going on Yo jamás te vi con obsesión Éramos lamentos, tal vez un deseo El que decidió que pasara en ti noche Quiero ver y pensar en ti Que te extraño si no estás aquí conmigo Las noches de sueño a mi lado Que despierto en tus besos que salgo Es por eso que yo estoy aquí Es por eso que quiero decirte que te amo Oh, we got the cell phones going on, man